Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Jesús, si te lo vuelvo a decir, te pido perdón por mis pecados. Y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. Hoy te quiero hablar de Antonio. Le conocí en Fátima cuando fui con un grupo de jóvenes para hacer voluntariado en verano. Tiene unos 50 años. Las manos gruesas, la cara redonda, el pelo blanquecino, la piel curtida por el sol y risueño. Siempre risueño. Pasa muchas horas en la calle, viendo a personas de lugares muy diversos que se acercan allí, la mayoría con alguna intención que presentar a la Virgen. Tienes tantas penas, tantas preocupaciones, también tantos motivos de acción de gracias para poner en las manos de nuestra Madre Santa María. ¿Y sabes por qué Antonio pasa tantas horas en la calle y además en una misma posición? Es mendigo. Y no tiene piernas. Lo genial es que, eches o no eches un dinerillo en el vaso de plástico que pone delante, él siempre te saluda, te sonríe y te desea un buen día. El último día de nuestra estancia en Fátima, al pasar junto a él, íbamos otro sacerdote y yo. Nos detuvimos para despedirnos. Le dimos una limosna y él nos correspondió con lo que tenía. Nos dio la mano. Y nos dimos con fuerza. Hoy podemos rezar por él, por tantas personas buenas que viven en situaciones duras. Y que tú, Señor, vas poniendo en el camino de nuestra vida sin duda para que remuevan nuestro corazón y aprendamos de ellos. Qué poco cuesta sonreír habitualmente. Y qué grande nos hace a tus ojos, Señor, tener ese detalle de cariño y de interés hacia los demás. Qué gran tipo, Antonio. Hace un tiempo el Papa nos dio una lección de cuánto podemos aprender de las personas indigentes. Desde la ventana de su despacho se servía de un micrófono y se dirigía a todas las personas que estaban aquella mañana en la plaza de San Pedro. Y la plaza estaba bastante concurrida. Explicaba los tesoros que esconde el Evangelio y la conveniencia de tenerlo siempre a mano para leerlo. Cada día un poquito nos aconsejaba. Entonces anunció a todos los presidentes que les iba a hacer un regalo allí mismo. Les iba a regalar un ejemplar del Evangelio para que lo llevasen siempre consigo. Y los iban a repartir unos voluntarios. Pero qué sorpresa cuando se descubrió que los voluntarios eran personas de la calle. Esa mañana ellos iban a ser los protagonistas. Esta vez no serían ellos quienes agradeciesen la limosna, sino los demás quienes les dieran las gracias por su donativo. Y lo hizo con el deseo de hacernos pensar que los mendigos no son solo personas a las que podemos ayudar con la limosna, sino que también son personas de las que podemos aprender muchas cosas. Y a las que también debemos agradecimiento. Fue una lección magistral y sin necesidad de palabras. Abrimos el Evangelio. Hoy Jesús nos quiere contar una historia con el deseo de más que abramos los ojos, que abramos el corazón. La historia la protagonizan dos personas. Nos ha revelado el nombre de una. De la otra no. A ver si descubres por qué. Se trata de una persona rica y otra pobre. Pero dejemos que sea Jesús el que nos lo cuente. Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre, llamado Lázaro, que echado junto a la puerta de su casa, cubierto de llagas, deseaba atarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas, sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el infierno entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Habrás descubierto de quién sí que conocemos el nombre, quién es el importante en la historia. Y no es precisamente el que vestía púrpura y lino y ofrecía cada día espléndidos banquetes. El protagonista es el que, cubierto de llagas, deseaba saciarse de lo que iba cayendo de la mesa del rico. No conocemos el nombre del rico porque no tiene importancia. Una persona despreciable es quien no es digno de aprecio o de estimación. Y el rico es despreciable. Sin embargo, el respetable es de quien conocemos su nombre, Lázaro. Y pasado el tiempo, se invertirán los papeles. El rico mendigará con pasión. Y el pobre se sentirá lleno de consuelo. Todo el amor que no sepamos dar a los demás aquí en esta vida, se lo dará Dios por toda la eternidad. Y todo el amor y el consuelo que no recibimos, a veces por ignorancia, a veces por malicia, y que nos hace sufrir, nos lo dará nuestro Dios por toda la eternidad. Es una historia que nos hace pensar en este tiempo de cuaresma, en este tiempo de conversión. Una historia que parece que va de banquetes y de fiestas, pero va de miradas. Y ahora te pregunto, ¿cómo es tu mirada hacia los demás? En tu mirada, ¿hay compasión o indiferencia? Piénsalo. Meléndi dice en la letra de una de sus canciones, Si estoy en carne viva, no me tires alcohol, cúrame con saliva. No me tires alcohol, solo de pensarlo, uff, duele mucho. Y yo tengo que reconocer, no sé tú, que a veces lo hago. Y lo hago movido por el rencor, por la impaciencia, por la envidia. ¡Qué horror! Y me viene al pensamiento, Jesús, aquellas palabras tuyas, lo que hiciste con uno de estos más pequeños. Conmigo lo hiciste. ¡Qué horror! Tú, Jesús, lo encontramos en las páginas del Evangelio. Con saliva, curas a dos ciegos de nacimiento y a un sordo mudo. Con saliva, me curas cada vez que acudo a tu misericordia en el sacramento de la confesión. Con saliva, me curas en cada comunión. Hoy quiero aprender a mirar de otra manera a los demás. Tú te animas también a aprender a mirar. Así. ¿Qué pueden agradecer los demás que haga por ellos? ¿Qué pueden estar esperando los demás? Hoy aprendo, Jesús, que esta historia va por mí, que yo también soy rico. Y que mi riqueza no es tanto el dinero que tengo y lo que el dinero me posibilita, sino más bien el tiempo del que dispongo. Y cómo lo comparto con los demás, cómo lo empleo en los demás. El tiempo. Esa es mi riqueza. ¡Qué buen propósito para estos días de cuaresma dar como limosna de tu tiempo! Perder, entre comillas, tu tiempo con los demás. Detenerte y mirar a los ojos al que tienes enfrente e intuir qué necesita de ti. Detenerte y escuchar lo que la otra persona no sólo te está diciendo, sino lo que te está queriendo decir. Pararte y poner como mensaje un te quiero a tu mujer. Interesarte al llegar a la noche, cómo le ha ido el día a cada uno de tu familia. Hacer una llamada a quien le pueda ayudar a comprobar que estás muy cerca a pesar de la distancia. Acompañar a una amiga o a un amigo de compras. Visitar a un familiar que lo agradecerá. Tantas formas diferentes de compartir tu mayor tesoro, tu tiempo, que es tu vida. ¿Alguna vez habrás visto de cerca a un camaleón? Es un animalejo muy gracioso. Y es sorprendente la capacidad que tiene de mover los ojos independientemente el uno del otro y alcanzar una visión prácticamente de 360 grados. Jesús, me gustaría tener esa capacidad para situarme con los demás y calar más hondo y descubrir qué les ayuda y qué les hace daño. Es verdad que el cariño y el consuelo que tú y yo no sepamos dar a los demás, Dios se lo dará. Pero qué alegría experimentaremos cuando sepamos descubrir tantos Lázaros como tenemos a nuestro lado cada día. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para saber curar con saliva. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. Gracias. Gracias por ver el video.